Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿cómo se llaman? ¡ah! ¡pies! Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dicen? ¡a pie! Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? Que hay que pagar para un día completo estar. Pienso que allá lo entenderán...